que tal mis players sean todos bienvenidos a la parte número 3 de paper please vamos por ahí yo creo que termino toda la fila bueno vamos a seguir con lo que es paper please ahora nos van a pedir más papeles y más mierda que nos va a hacer estallar nuestra mente mi cerebro y voy a tener que tener paciencia van a atender a la gente ahora mi familia necesita plata necesita dinero y necesita comida porque bueno le quité la comida bueno y le dedica calefacción le tuve que dar medicamento a mi hijo bueno que está que se muere bueno así que vamos a seguir con él con el juego y el tercer día el cuarto día ya cuarto día ya vamos por el cuarto día auge del mercado negro el gobierno tilda los controles de inmigración de inmigración de insuficientes a el gobierno tilda de los controles de inmigración de suficiente insuficientes o sea nos van a pedir más mierda ir a trabajar ya 26 de noviembre del 82 el gobierno de arstorzka y ministro de inmigración y boletín especial ya inspector los requisitos de la presentación de documentos acreditados han sido endurecidos los ciudadanos arstorzko debería deberán presentar de su documento arstorzko de identidad da y los extranjeros deberán obtener y acreditar un permiso de entrada válido la presentación de un ticket de acceso no será suficiente solamente los extranjeros el reglamento ha sido empleado en merced de inclusión de un nuevo capítulo estudie las instrucciones meticulosamente niegue la entrada a todo solicitante con documentos discordantes o sea que no estén a la par haga el uso de transcripción de voz para cotejar la declaración del día etcétera todo eso ya y empecemos el día de hoy siguiente hola caballero bienvenido a arstorzka cuál es el motivo del viaje voy a visitar a unos amigos cuál es duración de distancia me quedaré unos cuantos meses uno unos cuantos meses unos cuantos meses está bien tres meses unos cuantos meses unos cuantos meses está bien no 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 he hecho no sé qué mierda dice ya pasaporte número es ya igual ya dimitri soul soul dimitri great rapid unión federal vamos unión federal great rapid great rapid está bien 24 el 8 del 84 está súper bien también el 82 12 válido válido está bien está bien está válido porque es del 2 o sea el otro mes del 82 chucha timbre la otra hueá está súper bien ya que esté muy bien pórtese muy bien ojalá que no tenga problemas porque necesito plata paso muy bien estoy excelente ya hola compadre estoy chinito ya de arstorzka muy bien región de gobierno de arstorzka es hombre orton bonor no me suena no me suena señor no me suena arstorzka pero ah está bien está bien no hay problema orton bonor ya 21 del 12 del 83 está súper bien hombre liber aiden está súper bien no debería tener problemas bienvenido sea a su país a su región gloria arstorzka muy bien la comentación ya obviamente sí 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 hola caballero cuál es su moto de su viaje no sé turismo duración de sintaxia pues puede que unos días necesita su papel me pidieron que diera un papel voy a cerrar esta hueá necesito su papel de documentación viejo de mierda que parece que no lo tiene necesito ese no es porque usted no es su documentación permiso de entrada esa hueá necesito dónde está su permiso de entrada no tiene permiso de entrada permiso de entrada tengo ticket déjeme pasar vayas a la puta madre que esté muy bien usted no es arstorzka solamente los arstorzka deben tener ticket de entrada viejo de mierda voy a hacer la mierda hágame un permiso a la mierda he pagado un pastizal por ese ticket y juliado donde chucha lo compraste pues bueno a huevonado súper bien por favor muchas gracias bienvenido sea a al curso motivo de viaje vengo a hacer turismo no sé de sustancia ahí me quedaría un año entero estaría aquí un año entero como que un año entero dije mierda huevon como que un año entero huevon puta como en la huevon aaaah pero aaaah no no he dicho nada estoy purando jugo huevon aquí tengo que me quedaré un año entero un año entero un año entero yiii un año entero vieja culia la duración de sustancia es diferente me he equivocado me quedaré 60 días ya ahora si po vieja de mierda huevon muy bien po ahora no te equivocais po vieja de mierda ya 14 ya ya todo bien mujer bostán alexandra te provozca te provozca ya 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 está todo bien el número de pasaporte no debería tener problemas 7 del 12 del 82 está súper bien bienvenido sea y a la otra tiene que saberse bien la fecha que va a estar vieja mierda sigamos hola señora sus papeles por favor muchas gracias mujer hi one Estoy feliz porque Hayan abierto la frontera Vengo a ver a mi hijo Hace seis años que no lo veo Duración Seis meses Ay, qué bonito Alexandra Leonova Muy bien Número También está bien Seis meses Turismo Pucha señora Lamentablemente No va a poder dejarla pasar Es que no tiene El Válido El Permiso de entrar El documento está colocado Por favor déjeme pasar Mi hijo me espera Hasta que lamentable Es que señora Tengo familia No sé si usted Conoce eso Tengo familia Tengo que Darle comer A mi familia Ay ¿La dejo o no la dejo pasar weón? Puta, está pasando la hora Es que Me van a multar Bueno, ya La primera multa por lo menos Es No me No me cobran Así que Pásenos más señora Por ahora Mira, me dio monedita Tengo plata Siguiente Me importa un membrillo Me paseo Tu amonestación Chancho man ¿Cómo estás? Sus papeles Por favor El motivo de viaje Me viene de paso Duración de sustancia 14 días Muy bien ¿Qué le deje? Oye, usted Usted no es el de la foto Caballero ¿Qué le pasó a usted? Su aspecto físico Ha cambiado Me he operado Vamos a tomarle las huellas Este viejo mierda Por favor Ya No parece No parece igual Señor No es usted ¿Me puedo confirmar su identidad? ¡Oh! 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 ¡Hijo culiao! Anda A tu país Weón Hijo mierda Siguiente Weón Ay, Dios mío Pero cómo uno puede hacer Su trabajo ya Sus papeles Por favor Caceli ¿Cuál es su motivo? Vengo a ver unos familiares Duración de sustancia Me quedaría un par de meses Un par de meses Un par de meses Aquí dice Dos meses No par de meses Viejo de mierda ¿Cómo de qué es Datos con si me Un par de meses? Dice Dos meses No par de meses Par de meses Muchos Ya Dos meses Con este viejo culiao La hago Hombre Gloriana 12 del 8 12 del 8 El 84 Está súper bien 12 del 82 De turismo Ya Renascón Renascón Alexander Ya no debería tener problemas Sea bienvenido a Sorska Y ojalá que no me molesten Por usted Viejo mierda Voy a hacer la cresta Y patee bien los penales Weón ¿Pero por qué? ¡Pero es el nombre igual! ¡Qué mierda! Ya Segunda monetación Y usted viejo mierda Se parece El mismo Hola otra vez Ya tengo el pasaporte Sorska es el mejor país ¿Qué hay? ¿Eh? Me estoy hueando Me estoy hueando Me estoy hueando Hijo mierda Que No estoy hueando Hueón Viejo culiao Señor Usted no es bienvenido Disculpe Pero su pasaporte No es real Hecho usted No Cobreste no es un par real Vale, vale Este pasaporte no me gusta Entendido Mañana volveré con uno mejor Hijo mierda Huea De hecho a mano La huea Creí que soy hueón Viejo culiao Suba Vélez por favor Hombre Grestinor Grestinor Vamos a ver Artiro Astorska Astorska Má para la zona Astorska Grestin Grestinor Está súper bien No debería tener problemas Del 84 Está súper bien Es de Artorska Bienvenido sea caballero 64 pesos Ya Todo bien Nacionalidad Tropi Junaito Junaito Tropico Ya señor Usted es el último Y ojalá que tenga un muy buen día Y no me amonesten Y no me quiten plata Por su culpa Muchas gracias Gloria Astorska Muy bien Qué rico Ha sido mi Mi hermoso Hermoso día Aquí En Paper Please No se cobra Por solicitudes Atendidas Después de las 6 Gracias viejo de mierda Tu familia necesita medicamentos El alquiler Ha subido Me estáis hueviando Y tengo 5 pesos No le voy a poder Dar comida a mi familia Calefacción Tampoco Ni me Mira hueón Tan para cagar Mi mujer Mi hijo Y mi suegra Bueno Mi suegra No vale tanto Así que Mi hijo Es mi vida Así que Lo voy a darle a él Mi mujer Tampoco Porque no tengo plata Así que cagaste Por el día de hoy Ay Dios mío Qué voy a hacer Qué voy a hacer Mi familia Se está demoronando Será no más Hasta el día 5 Día 5 Claro Y eso Ojalá que le haya gustado el video Ojalá denle sus Deditos para arriba Aquí abajito Compartan el video Y voy a estar saludándola En el siguiente Saludándolas Saludándolos A todos Esas personas que me ven A todas esas personas que me ven Un gran abrazo Y un gran saludo A Francisca Echeverría Un gran abrazo Kawaii Apretado Y bien Con Altamors Así que Un saludo a ella Y la estaremos viendo En un próximo video Que esté muy bien Cuídense Y nos vemos en un próximo Capítulo de Paper Please Goodbye Tchau With Players Tchau 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 ¡Suscríbete al canal!